¡Ey! Muy buenas a todos, aquí yo Jueran3Gameplay Y pues bueno, hoy estamos En el video nuevo de Critical Force Y pues bueno, estaba esperando Para ver Y pues bueno, lo que hoy voy a Jugar es esto, vean Hoy vamos a jugar con zombies O sea, que bien Vamos a jugar con zombies y para eso voy a buscar este mapa Que se llama Doos Pero, ese es Stone of Doos, este es el que me voy a instalar Bueno, se dice Stone Doos ¿Y pues qué significa Stone Doos? Pues la verdad, Stone es piedra Pero yo no sé qué es Doos, así que Esperemos a que esto cargue El mapa apenas me lo estoy instalando Es nuevo para mí Bueno, no en este momento Pero yo ya lo había jugado anteriormente En un video Y pues bueno, vamos a jugar Play Pues bueno, ahora mismo tengo que Dispararle a los zombies Pues bueno Se escuchan los zombies por ahí Y bueno, me tengo que comprar esta Esta arma Con esta arma voy a dispararle a los zombies Vean, acá hay uno X para leer a los zombies Como la BEPS X para leer a todos los zombies que me encuentre Bueno Ay, Dios mío Que mundo más Ay, Dios mío Te maté Te maté Desgraciado Tan bueno Tan bueno matar a los zombies Esto Jueguen con zombies Y verás que van a Aprender a disparar Con buena puntería Bueno Eso es al menos Lo que yo sé Pero jugar con zombies Es una buena distracción Es una buena distracción Y pues para que uno se divierta Bueno Y estamos en el round 1 Ya llegamos al round 1 Y pues bueno Sigamos luchando Sigamos luchando Contra el mal Ay, no, 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 no Joder Joder, 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 joder Ay, Dios mío Madre mía Bueno, 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 bueno Bueno, estoy jugando en fácil Así que no es tanto problema a los zombies ¿Escuchan eso? Estoy escuchando un problemita Ay, no Estoy escuchando Ay, es un kamikaze Explotó Explotó el desgraciado Para que aprenda En la cabeza Le di en toda la maldita cabeza O sea Que bien A ver, tú Desgraciado Desgraciado Bien, bien Ay, acá hay otro Ey Eso se buggeó Hicieron como se buggeó De charro La maté Por fea Vale Ese es el noviecito Ja, ja, ja Los dos con camisa negra Un día de muerte Es cierto Por eso usan Por eso usan La camisa negra O sea Tenga Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti jugué El minecraft Vale, sigamos jugando Voy a lanzar Desgraciados Me deben Me deben Balas Ja, ja Si no me han matado Los desgraciados Como me Como Bueno Me voy para allí Mejorí Y me cayó Ey Este mapa Yo nunca Ay, carajo Este mapa Es muy difícil O sea O sea Yo Para mí es muy difícil Porque yo me pierdo No me acostumbro Eso es lo que pasa Que no me acostumbro Bueno Vamos Es que vea Yo necesito ir de frente Es que de frente Veas esta zona Es aquí Por fin Es que acá habían Tantos zombies Que no me dejaban pasar Desgraciado Rápido 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 Ellos seis veces Se quedan quietos Como idiotas Eh Estos de acá Que estoy matando Son monstruos Vea Son puros monstruos Pues bueno Yo tengo tanta buena puntería Desde lejos Los mato fácil A ver Hay puro silencio Ay Madre mía Mate a cuatro Corre 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 Un kamikaze Hay un kamikaze Vea Vea El kamikaze Ahí va Ahí va a aparecer El kamikaze Vea pues Ahí aparece Ah ese no es Vea pues Ah Explotó En mis manos Así fue Los kamikaze Son como los creepers El kamikaze Es uno de los problemas Cuando usted juega Con zombies Hay otro Vea Hay otro kamikaze Kamikaze O kamikaze No sé O sea Muera Es aquí usted Round cuatro Vea Round cuatro Ey Tan rápido Ya Morra Un cuatro Como es posible Ey No Son dos Son dos Maté dos Malditos Kamikaze Que carajos Que carajos Pero pero Que Que What 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 Esto es más complicado Que cuando usted Caga con diarrea Madre mía Vale vale Cuidado 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 Véalo allá Véalo allá Vea explote Y mato Mato al monstruo Eso es un Eso es más económico Muérete Desgraciado Desgraciado Y este man Es que mire Explotan Y salen Volando Al carajo Y cuando salen Volando Caen en Mera Plasta De caca Vale Sigamos matando Por aquí Ahí Donde le pegué Bien Uy dios mío Madre mía Triple kill Si es como lo dice Muérete A ver Tenía que gastar Una bala Muérete Si ve todos los tiros Que le pego Y no se mueren Los zombies son Inmortales Ah bueno Es que los zombies Ya están muertos ¿Por qué? Porque ellos son muertos Vivientes Ya Vete al carajo Y tú vete Al inframundo O sea Al nether Bien Sigamos pues Yo un día Estaba soñando Con matar zombies Y ya Estoy matando zombies Pero en virtual Yo cuando Estaba en En grado tercero Yo tenía por ahí Como Nueve años Yo siempre Me mantenía soñando Con zombies Y que yo tenía Una pistola Y mataba a los zombies Después me conseguía Una metralleta Así igualita Como esta negrita Bueno Y lo disparaba Así rápido Es que yo Yo soñaba En zombies Tal vez haga Un episodio Donde cuente Todos los sueños Que yo he soñado Pero no voy a contar Sueños que tengan Cosas que Son Mis secretos En los sueños Que no puedo contar Y Pues si Tal vez haga un episodio Así A ver pues Por aquí Donde vienen más zombies Puedo descansar un rato Ey Válo allá También puedo tirar Granadas Granadillas No Granadas A ver Vea Para allá viene una Casi Ahí Casi me atrapa Por detrás La desgraciada Vea Llevamos Ronda 6 Madre mía Monster kill ¿Qué dijo? Kamikaze Kamikaze ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? Ay, mira Usted desgraciado Muérese Oye Véalo ahí Me gusta O sea Me encanta Cuando explota Este desgraciado Maldito Le peguen Toda esa rodilla Headshot Desgraciado 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 En tus bolas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué pánico Ey, no tengo balas Toca con esta No, no, no Esta suena más duro Pero bueno Se van a aturdir Los oídos Ahora sigamos Con esta Cada vez se pone Difícil ¡Ah, ah, ah! Me explotó Me explotó Ese kamikaze Uy Ustedes no saben Pero En mis audífonos Esto está sonando Más duro O sea Ronda 7 Estamos en la ronda 7 Eh, pare Muérete Desgraciado Madre mía ¿Cuántos se han matado ya? Ni saberse Ey, no sabe qué Ay Me siento mal ¿Sabe qué? Voy a vomitar Voy a vomitar Porque tengo náuseas Por culpa de los zombies Tan asquerosos Y hay sangre por todas partes O sea que yo Lo siento mucho Pero ya me voy a salir Así que no Gracias por ver el video Aquí se despide Jueran 3 Gameplay Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Pues si quieres Se suscribe O dale like Pues bueno Adiós